Trabajo de la Paz Siguiendo con los protocolos de seguridad, a continuación les informamos acerca de las normas a seguir durante este vuelo. Durante la demostración de seguridad, no está permitida la utilización de auriculares o dispositivos electrónicos. Le rogamos presten atención. El cinturón de seguridad debe permanecer abrochado siempre que la señal luminosa de cinturones esté encendida. Se abrocha y desabrocha como les estamos mostrando. Seatbelts must be fastened whenever the seatbelt sign is on. Seatbelts are fastened and unfastened as we are showing you now. En caso de tener que realizar una evacuación, se iluminarían los senderos fluorescentes del suelo guiándoles hacia las salidas de emergencia. Si esto ocurriera, abandonen el avión dejando su equipaje de mano a bordo. Should an emergency evacuation become necessary, floor-level lighting will illuminate and direct you to the exit. Should this occur, please leave all hand luggage on board. Observen que en este avión hay 10 salidas de emergencia. Dos puertas en la parte delantera de la cabina, cuatro puertas en la parte posterior y cuatro ventanas de emergencia sobre las salas. Todas estas salidas están claramente señalizadas por los pictogramas verdes. Los chalecos salvavidas están situados debajo de cada uno de sus asientos, pero no deben extraerse a menos que se lo indique la tripulación. Para su colocación, introduzca la cabeza por la abertura, pase la cinta alrededor de la cintura, abroche en el cierre delantero y tire del extremo para ajustarlo. Slip the light jacket over your head, pass the straps around your waist, attach the clasp at the front, and tighten it to adjust. Para inflarlo, se tira fuertemente del tirador rojo de plástico delantero, pero nunca dentro del avión. En caso necesario, el seleco también puede inflarse soplando por el tubo lateral. Pull on the red plastic tag to inflate it, but never inside the aircraft. If necessary, the light jacket can also be inflated by blowing into the tube. En caso de terrible depresión de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento situado encima de sus asientos, que contiene las máscaras de oxígeno. Si esto ocurriera, tiren fuertemente de la máscara, colóquenla sobre nariz y boca y respiven con normalidad. Si usan mascarilla sanitaria, deben retirársela antes de utilizar la mascarilla de oxígeno. Por motivos de seguridad, deben colocarse la mascarilla de oxígeno en primer lugar antes de ayudar a otras personas. Should the pressure of the cabin decrease head-in-flight, oxygen mask will drop automatically from the compartment over your seats. If this happens, pull one of the masks down, place it over your nose and mouth, and breathe normally. If you are wearing a sanitary mask, you must remove it before placing on the oxygen mask. For safety reasons, first place your oxygen mask on yourself before assisting others. En el bolsillo frente a sus asientos encontrarán las instrucciones de seguridad, donde se incluyen las restricciones y política de uso de los dispositivos electrónicos a bordo en las diferentes fases del vuelo. Es importante leerlo atentamente antes del despegue. In the seat pocket in front of you, you will find a safety instruction card with details of the rules and restrictions for the use of electronic devices during the different phases of the flight. We shall always suggest you consult it before takeoff. Por favor, consútenos si tienen cualquier duda. Les agradecemos la atención prestada y esperamos que disfruten del vuelo. If you have any questions, please do not hesitate to contact us. Thank you for your attention and enjoy the flight. Thank you for your attention. 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 Thank you. Thank you for your attention. Thank you. 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 La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!